Monster Hunter es una saga de videojuegos de un nicho muy reducido. ¿O lo era? Con la llegada de Monster Hunter World y Rise, hemos visto cómo se ha masificado en gran medida esta franquicia. A lo largo de la historia de este canal, hemos visto a Monster Hunter hasta hartarnos. Personalmente, soy un gran fan de la tercera generación, y World me pareció un juegarral. Sin embargo, he estado volviendo a entregas previas, como todo fan que respeta mínimamente una saga de juegos legendaria que se ha convertido en su favorita. Ya he hablado anteriormente de Freedom Unite y su cuestionable hitbox. Hice una tesis de dos videos sobre Monster Hunter Frontier y su inmortalidad a través de las generaciones. Y, hace no mucho, vimos la esencia perdida de la segunda entrega de Monster Hunter. Y como esta fue el punto de inflexión en la saga, como la conocemos hoy en día. Y si no has visto ninguno de estos videos, te recomiendo ir a verlos ahora mismo. Te suscribas y dejes tu like, que me ha motivado tanto hasta el punto en el que literalmente no me he dejado Monster Hunter sin jugar. Acompáñenme una vez más en este viaje por el tiempo para conocer el origen de uno de nuestros juegos favoritos y descubrir... ¿Qué es un Monster Hunter? Para muchos, Monster Hunter es un juego único, inigualable, y que ningún otro juego en el universo puede superar tan bien como lo hace esta misma saga entrega tras entrega. Tenemos ejemplos desastrosos como Dawnless, ejemplos decentes como Taukiden, y ejemplos demasiado olvidables como God Eater y Nano Driver. Ninguno de estos logró tanto éxito como lo tiene Monster Hunter hoy en día. Y es que, lo que vuelve tan especial a Monster Hunter es la forma en la que usa al entorno y nos vuelve dependientes a éste, para obtener objetos que utilizaremos a lo largo de la aventura. Razón por la cual las primeras misiones son de recoger, combinar y matar monstruos para cocinar carnes. Estas misiones nos dan a entender que no solo matamos monstruos porque es genial, sino porque necesitamos hacerlo. Monster Hunter comienza con una vista panorámica de un ambiente de tranquilidad, donde una manada de animales, en este caso Optonoth, se reúnen en paz siendo únicamente interrumpidas cuando aparecen los carnívoros. No voy a negar que, para hacer la introducción del primer juego de la saga, esta intro es la más bella que existe. Lamentablemente es lo único bello que tiene este primer título. Tanto los controles como los procesos de creación de armas y armaduras están horriblemente diseñados. Los materiales requeridos para craftear las cosas son ridículamente excesivos, aún para armas las cuales tradicionalmente sabemos que no requieren más de dos o cuatro tipos de materiales. Un ejemplo de esto es la SNS de hierro. El mismo juego te aconseja que ésta debería ser el arma que mejores primero. Sin embargo, estando yo confiado de que tenía los suficientes materiales para hacerme la mejora, me sorprendí dándome cuenta que tenía 15 de hierro y 2 de cristal tierra para los 3 de cada uno que me pedía la mejora. Absurdo cuando es este último, el cristal tierra, el ítem que más probabilidad tiene de ser dropeado en comparación con el hierro. Gracias a dios en el monster hunter 2 esto se arregla y alcanza los valores más acercados a lo que ya estamos acostumbrados hoy en día. Pero en el primer monster hunter, que te exijan esta barbaridad de ítems solo para mejorar el arma del principio, es un motivo bastante disuasivo para dar el paso al costado y no jugar la primera entrega. Superado esto, tenemos la barrera de los controles. Que, puta por dios, que son malos los controles. En la actualidad, gracias a los emuladores podemos cambiarlos y adecuarlos de mejor manera. Aún así es preferible jugar con un mando, idealmente en lugar de teclado. Lo digo yo, que estoy acostumbradísimo a jugar con teclado. Para que vean lo tosco que son los controles del primer monster hunter. Hecho que, si me preguntan, repiten con frontier. Es como que en esta generación no sabían hacer controles, o quizá estaban tan acostumbrados a un sistema de controles ya establecido, que decían, ¿quién va a jugar con teclado? Si tienen todos, a lo mejor tienen control en su casa porque asumían que todos tenían una consola en casa. Hoy en día no es tan así. Centrándonos ya en jugabilidad, las primeras y clásicas misiones de una estrella resultan ser las ya típicas. Las de recoger, cazar y combinar. El triángulo básico de la saga. Y el cual utilizaremos en todo el juego para obtener ítems y objetos con los que progresar en la aventura. Sin embargo, yo no he pasado a esta estrella. Debido a lo tosco de los controles, me ha sido imposible no ponerme a jugar Monster Hunter Freedom en su lugar. Y al jugar Freedom, he preferido jugar Freedom Unite. Y a su vez, he preferido jugar Monster Hunter Portable 3. Siendo este, por alguna razón, el último del siglo, ya que es el mejor en comparación de los Monster Hunter clásicos. Ya que te presenta una aventura de los Monster Hunter clásicos, pero con unos controles mucho más pulidos, una cámara mucho mejor programada. Y la inteligencia artificial de los monstruos no es tan te voy a matar. Aunque sí, hay monstruos que en ciertos casos sí es voy a sacar tus órganos del interior de tu cuerpo, los voy a regar por el piso y los voy a pisar. Mientras, te sigo pegando. Hay uno que otro monstruo, Fango. Fango ya es un sello en la saga, que sea así. Así que, en resumen y sintetizando, este video es bastante corto. Ahora que lo pienso, no pierdan tiempo en jugar Monster Hunter 1. Si quieren jugar un Monster Hunter con controles tanque, pero que valga la pena, gasten su esfuerzo en jugar Monster Hunter 2, que en comparación es la misma experiencia, sin embargo, con una variedad mucho más amplia de contenido y mecánicas únicas añadidas a la saga. De hecho, la razón por la que estoy grabando este video es porque Jory me había invitado a jugar Monster Hunter 1. Tanto él y yo ya no seguimos jugando Monster Hunter 1, por lo tosco que realmente es el juego. El modo online sí resulta interesante, pero al final del día es lo mismo que hemos tenido en entregas futuras, en las siguientes entregas que hemos visto de la franquicia. Es lo mismo, es lo mismo. Tú te vas a World y tienes el mismo lobby multijugador que tiras en Monster Hunter 1. Es lo mismo. Así que, y si quieres hacer las misiones de Cocoto, de la aldea de Cocoto y, tipo, matar al Monoblos Blanco, al Lao Shanlong de Ceniza, al Ratalos en Bosquí y Colina, Primigenio, así, las misiones tan clásicas y tan nostálgicas, personalmente te recomendaría encarecidamente jugar el primer Freedom de la PSP. Que incluso vienes con misiones del gremio y viene con online activo gracias a Hunter Verse o, en su defecto, si no puedes usar Hunter Verse, puedes jugar por 0 tier. No digo que el... Bueno, sí. El primer Monster Hunter era horrible. Es uno de los peores juegos que tiene la saga, pero es por lo mal que he envejecido y por lo mal acostumbrados que hemos estado nosotros a los controles más responsivos que tenemos en la actualidad. Esto es subjetivo. Hay gente que puede venir aquí a golpearme en la cara y decirme... El primer Monster Hunter es la obra magna de Monster Hunter, porque sin este Monster Hunter no existe Monster Hunter. Es mentira. Como ya vimos en videos anteriores, el que realmente fundó a las bases del género Monster Hunter, como lo conocemos hoy en día, fue el Monster Hunter 2. Monster Hunter 1 fue realmente un juego de que dijeron, tú lo juegas y de hecho es lo primero que se ve. Como que el enfoque principal al que le querían dar fue más que nada al online. El modo online tiene todo el resto de contenidos. Tiene al Lava Shanlong, tiene al Fatalis, tienes a la Rathian incluso en el online. Hay gente que no lo cree del todo, pero Freedom el de la PSP tiene rango G. Mucha gente no sabe esto porque entran al gremio y solo ven a las dos primeras chicas de la aldea y como vienen de Freedom Unite piensan que solo tiene dos chicas en el gremio, son rango bajo y alto básicamente. Pero el rango alto en el Freedom, esto ocurre también en Frontier y casi todos los juegos de la saga clásica, por así decirlo, entre muchas comillas. El RC3 es rango alto básicamente. A partir de Freedom Unite el RC4 es rango alto, pero esto en gran medida es porque Freedom Unite tiene el contenido recopilado de Monster Hunter 1 y 2. Así que era como que había más monstruos para rango bajo que eran más difíciles de lo que era la tercera estrella, por así decirlo. Entonces no podían decir que la tercera estrella era tu rango alto, no tenía sentido. Entonces corrieron al rango alto a RC4 y así es como lo tenemos hasta el día de hoy. ¿Que el rango 4 es el rango alto? RC4. O las 4 estrellas, por así decirlo. Como siempre recordarles que esta es mi humilde opinión, lo digo bastante tarde ya que el vídeo se está terminando a esta altura. Pero bueno, si les gustó este vídeo un poco más dinámico, mucho más corto, fue una reseña bastante rápida. Yo pensé realmente que iba a decir más cosas, pero no, no hay mucho que decir. El juego, de hecho, es bastante corto también, es misiones de aldea y luego tienes el gremio. El gremio ya sí hay más contenido, pero como que requisito para jugar en el gremio, entre comillas, le digo gremio, pero en la ciudad, es haberte pasado la aldea. Ya voy a decir curiosidad aquí para rellenar, para que el vídeo no sea 10 minutos de yo diciendo, hola, ¿cómo estás? Freedom 1 es mejor que el primer Monster Hunter, juega ese, no juegues primer Monster Hunter, no vale la pena descargarse el PSX para emular el Monster Hunter 1, no vale la pena. Así que, como curiosidades, en Freedom United tú tienes el libro de la revista de Minigar, no sé cómo es el nombre completo, no juego Freedom United, lo siento, perdónenme, pero tienes la revista de Minigar, es lo que me acuerdo que es. ¿Qué es Minigar? Bueno, los olds, los olds de verdad, los que jugaron en el Monster Hunter 1 con online y todo, sabrán que Minigar es la ciudad a la que ibas en el Monster Hunter 1, en la ciudad del online. Dundorma es la ciudad del online del Monster Hunter 2 y aparece nuevamente en Monster Hunter 4 Ultimate, que fue una de las razones por las que muchos así como dijeron, oh, este juego es demasiado bueno. Dundorma, básicamente, fue la apuñalada en el corazón a los Nostalpack de Monster Hunter. Porque, como saben, esta comunidad se construye a base de la nostalgia. Si tú dices que los juegos clásicos son hermosos, son preciosos, toda la comunidad va a estar de acuerdo contigo. Pero si dices, como yo, que los juegos clásicos son malos, horribles, asquerosos, posibles. Posiblemente termines como yo y termines funado con una denuncia de ciberacoso. Así que, bueno. Me dio la gana de saludar a los elegidos aleatoriamente que comentaron en el video pasado, que fue el video de la migración de los ancianos. No voy a contar guías ni tutoriales como videos. Y los tres últimos comentarios que tuvieron la suerte de aparecer en el video son que dice que, oh, terrible, me puso tremendo texto. David Pacheco dice, recuerdo el día que empecé a jugar Monster Hunter por la influencia de unos amigos, ya que podría decir que iban un poco más avanzados con hervadura de cutcut o de blanco. Yo empecé sin decirle a nadie que comencé en el juego y para mí fue demasiado fácil. En un día, llegué a las misiones de cinco estrellas, hice las misiones rápido y como era muy completista, dejaba todo al 100%. Una vez, noté que me salió una misión que no vi normalmente en cuatro estrellas, de matar a un dragón anciano llamado Kushana Daora. En ese momento, tenía el cuchillo de carnicero Imp, de elemento trueno. Aún lo recuerdo muy bien. El combate fue muy fácil. Cuando entendí la mecánica, solo le costó un golpe de ira a la PSP. Después, fue muy fácil porque durante todo el combate lo golpeaba en la cabeza, sin saber que el daño extra que le causaba. Y en cuestión de minutos, murió. Luego de unos días jugando, fui a la escuela y me descubrieron jugando mis amigos y me dijeron que entrara con ellos a la sala de reunión. del gremio. Antes de entrar, estaba hablando del Kushala Daora, de que era muy difícil. Y yo entré con su armadura, completa, y todos se quedaron sin palabras. Aún recuerdo ese día, que me sentí todo un dios frente a ellos. El siguiente fue el más capítulo. 2504. Que dice, ¿Sabes? Hace tres años que no jugué a Fredon Unite. Y no sé por qué, de la absolutamente nada, descargué PPSSPP y me puse a jugar, pero solo puro martillo. Ya que, en el pasado, era de espada y espada larga. Sigo sin entender qué hace este juego tan magnífico. Que te hace querer jugarlo una y otra vez con tantos juegos, con mejores gráficos y demás cosas. Que no tiene. Pero, creo que entiendo, por una parte, por qué es el favorito de todos. Es como es Counter Strike 1.6. No puede morir porque la comunidad lo mantiene vivo. Y creo que seguirá así por bastantes años. Y eso es lo que lo hace un juego inmortal. De alguna forma, más allá de todos los errores de hitbox, y momentos que solo se pueden clasificar como injustos. Como que te encierra el tigre que se ha enojado en la montaña nevada. Hace que el juego sea más perfecto. Y por último, tenemos a Nojadogo2896. Que dice, Maestros de espada, la primera vez que se enfrentaron al Kushala de ahora. Te pasaste de verga. Te... Yo... Así que, esos serían los tres suertudos que tuvieron la suerte de ser los últimos en comentar en el video de el Kushala de ahora de Freedom Unite. Por el contexto, ¿ya? Para que tengan contexto y sepan por qué estaban todos hablando de Kushala de ahora y sus anécdotas. Es por eso. Hemos llegado al final de este video. Bastante curioso. Es la primera vez que hago un video así, siendo como el resto de youtubers genéricos que existen en internet. No sé. Díganme en los comentarios qué les parece. Si les gusta este formato. Si quieren que lo cambie. Si quieren que vuelva a ser el Felipe Serio. Que solo lee el guión y dice... Arruanos y arruanas. Déjenmelo todo acá abajo en los comentarios. Así también como dejar su buen like que me ayuda a seguir subiendo videos como este e incluso mejores. Ahora sí, dicho esto, me despido. Un besazo, un abrazo psicológico. Y no soy Dross, pero te deseo muy buenas... Noches. No sé por qué hice eso ahora en este... El calor me tiene el cerebro fundido, gente. El calor me tiene el cerebro fundido. Por eso estoy más tonto que lo usual. Pero esto me sirve para YouTube. Así que suscríbete. Like sus y tal. Este juego es peor que... Freedom 1. Freedom Unite. Cualquier Freedom. Excepto el Freedom 3. Es el portable. Juegardo. Lo amo. No. terminar. Unite. No. Gracias.